Padres de familia de alumnos de la Escuela Primaria Hermenegildo Galeana de la cabecera municipal de Tecpan cerraron las instalaciones para exigir a las autoridades educativas la asignación de tres maestras, ya que dos de ellas se les terminó su contrato y una más se jubiló sin que se repusiera el recurso. La tesorera del Comité de Padres de Familia, Jessica Maganda Perdomo, expuso que esta problemática deja sin clases a dos grupos de aproximadamente 52 estudiantes. A manera de protesta, los inconformes colocaron cartulinas en la entrada principal del plantel, donde se leen sus demandas, afirmaron que la situación afecta a los alumnos desde hace varios meses y lamentaron que las autoridades educativas prefieran dejarlos sin clases. Por su parte, el director de la institución, Martín Solís Verdín, precisó que se han ido diez maestros, algunos por cambio de escuela y otros más por jubilación, recursos que la Secretaría de Educación Guerrero no les ha regresado, afectando considerablemente el desarrollo educativo a los estudiantes. Indicó que esta situación no es nueva, ya que se presenta cada vez que se termine el contrato de los maestros, por lo que no se les envía a docentes de bases. Actualmente, la Escuela Primaria Armandegildo Galeana cuenta con una matrícula de 460 estudiantes. Desde CETECPAN de Galeana, para RTG Noticias, Francisco Magaña.